Esta semana en Jacqueline Cacho presenta Triunfo Latino. Hemos preparado un merecido homenaje a todas las madres, porque todas, todas son triunfadoras, quienes luchan por su familia cada día. Hoy les quiero compartir algo muy personal. Feliz Día de las Madres a todas nuestras madres trabajadoras, quienes son parte de Triunfo Latino. Domingo, 1-30-12-30 Centro, solo en BME. ¡Gracias!